Música Hola como están, hoy les voy a preparar un trigo para comerlo con un saltadito de pollo los ingredientes son medio kilo de trigo medio kilo de pollo, dos cebollas que las vamos a picar en juliana perejil una cebolla en cuadritos pimiento y ají amarillo en juliana una cucharadita de comino y pimienta, aceite y perejil ahora vamos a, el trigo yo lo dejé remojando la noche anterior estaba suavecito, lo he lavado bien y lo he puesto a cocinar ven, ahí está el trigo cocinándose ya, ya creo que ya está lo he puesto hace 20 minutos más o menos ahora lo vamos a sacar de acá para hacerle el aderezo ahora ya lo hemos sacado acá en esta misma huella vamos a ponerle aceite ahí está el aceite y vamos a poner la cebolla y ajo me he olvidado, hay una cucharada de ajo y ahí está el aceite, vamos a echarle la cebolla y le vamos a poner así una cucharada de ajo o más o menos 3 ajos vamos a esperar que se frían bien ya bueno, ahora ya está el frito, vamos a ponerle la cucharita de pimienta, media cucharita de pimienta media cucharita de comino y le vamos a poner dos cucharas de aquí amarillo molido en este aderezo vamos a poner el trigo que hemos cocinado y lo vamos a cubrir con agua ahí está, lo vamos a cubrir con agua o puede ser caldo de pollo o caldo de carne y lo vamos a dejar ahí que se termine de cocinar mientras vamos a preparar el pollo le vamos a poner una tableta de caldo y ahora el pollo ya está picadito le vamos a poner sal esta con sal y le vamos a poner pimienta y lo vamos a freír acá tengo la olla caliente le vamos a poner el pollo para que se fría vamos a esperar que se dore el pollo mientras tanto acaba el trigo lo miren, cocinándose que delicia vamos a dejar el pollo ahí que se dore ahora si ya está el pollo frito vamos a sacarlo de acá para hacer el encebollado ahora si ya el pollo está acá y vamos a, en la misma olla ponerle un poquito de aceite vamos a poner la cebolla para este salgadito vamos a necesitar también vinagre un chorro de vinagre y un chorro de pillado vamos a poner la cebolla fría un poco vamos a poner el pimiento y el acil le vamos a poner una echarita de ajo ahí está y todo esto vamos a esperar que se fría un rato 5 minutitos mientras se nos va teniendo el hirin en crío como va delicioso ya está el crudo vamos a probar la sal ya le vamos a poner un poco de sal lo dejamos ahí un ratito más a fuego bajito mientras nuestra cebolla ya se cocinó con el ajo le hemos puesto cebolla ajo pimientos de amarillo le vamos a poner una cucharita de comino y una cucharita de pimienta ahora ya está vamos a ponerle el pollo que hemos feito le vamos a poner un chorro de pillado chorrito generoso que delicioso y le vamos a poner un chorrito de vinagre al gusto de ustedes ahora vamos a darle vuelta bien a todo esto delicioso vamos a probar el juguito le falta un poquito de sal le vamos a poner sal y para terminar le vamos a poner el perejil picadito y vamos a servirlo delicioso ya miren así quedó delicioso prepárenlo les va a encantar facilísimo no se olviden de darme like suscribirse y también le pueden dar like a mi página de facebook y cualquier comentario por favor déjenme que yo les voy a responder chao chș chau chau Gracias.